Hola, actívate desde casa. Somos con Familiar de Nariño, una sola familia y tú haces parte de ella. Mi nombre, Doris Porgo. Hoy realizaremos el segundo paso del concurso de rondas familiares. Cantando y creando, en casa me voy quedando. Ven y acompáñame. ¡Listo, familia! Ahora vamos a crear el mensaje. Cada uno de los integrantes de la familia aportará con diferentes ideas para crear el mensaje. Mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la otra mano. Mueve las manos y muévelo así. El codo, ay, el otro codo. Mueve tus codos y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. El hombro, el otro hombro. Mueve tus hombros y muévete así. La cabeza, ay, ay, la cabeza. Mueve tu cabeza y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La rodilla, ay, ay, la rodilla. Mueve tus rodillas y muévete así. La cintura, ay, ay, la cintura. Mueve tu cintura y muévete así. Y ahora, prepárate, tu cuerpo vas a mover. Y ahora, prepárate. La felicidad no depende del tamaño de la casa ni de las cosas materiales, sino del amor que haya en la familia. Cuídala. Y quédate en casa. Y hacemos la casita. La cintura, ay, la cintura. Mueve tu cintura, ay, la cintura. Y ahora, prepárate, tu cuerpo vas a mover desde la cabeza hasta los pies. Que están quebrados. Con qué locura hemos coges con cáscaras de huevo. Burritos al potrero con fe y amor. Y unión familiar. Así todos unidos lo vamos a lograr. Campanita de oro, déjala pasar. A todos sus hijitos venos, haz de atrás. Trash, tras, tras. La felicidad no depende del tamaño de la casa ni de las cosas materiales que hay en ella Sino del amor que existe en la familia Cuídala y quédate en casa Gracias por estar con nosotros No te olvides de participar de nuestra mejor programación virtual con Familiar de Nariño Una Sola Familia Y juntos saldremos adelante ¡Chao! ¡Gracias!